El escritor Carlos Roger Nubiola nos cuenta la historia de Juan, un joven camarero sin ningún tipo de futuro a pesar que su mayor aspiración es convertirse en escritor. Juan decide dar vuelta a su destino, traicionando a sus amigos más allegados de la forma más inesperada, para así conseguir la inspiración necesaria para escribir. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com